... Martes 7 de enero, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición... ...de Noticias Sierra de Cádiz, aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...sin más preámbulos vamos a conocer cuáles son los principales titulares... ...de esta jornada. Canal Sierra de Cádiz vuelve a protagonizar la cobertura más amplia... ...de las cabalgatas en la Sierra de Cádiz. Bornos la luz verde a su presupuesto para el año 2020... ...en el que destacan las subidas de las partidas... ...para la creación de empleo a través de la bolsa. Más de 750.000 euros de ayudas para proyectos turísticos... ...muchos de ellos en la comarca. Bienvenidos queridos espectadores, como decíamos a esta nueva edición... ...de servicios informativos de aquí de Canal Sierra de Cádiz... ...hoy me reencuentro ante sus pantallas por ausencia por enfermedad... ...de nuestra compañera Marina a la que le deseamos una pronta recuperación. Bueno, vamos a comenzar con el repaso informativo, como decimos... ...y comenzamos hablando de Canal Sierra de Cádiz. No nos gusta hacerlo en exceso, pero es cierto que cuando se hace el esfuerzo... ...que los compañeros de esta casa, y ahí un servidor puede hablar desde la distancia... ...porque este año son ellos los que han hecho todo el esfuerzo... ...por lo tanto no me elogio a mí mismo, sino a esos compañeros. Digo que cuando se hace el esfuerzo que ellos han hecho en estos días... ...para que puedan llevar, para que puedan recibir en su domicilio... ...las cabalgatas de Reyes, pues hay que elogiarlo y hay que aplaudirlo. Más de seis horas de directo, Canal Sierra de Cádiz se volvió a mostrar... ...comprometida con la comarca y volvió a demostrar que está aquí... ...para lo que necesiten los vecinos. Un equipo de seis profesionales de esta casa de Canal Sierra de Cádiz... ...se han implicado totalmente con la celebración de las cabalgatas... ...de Reyes de nuestra comarca, para con la preparación previa... ...tenerlo todo a punto, para que ese día de la ilusión... ...hacia la pequeña y gran pantalla, en algunos casos... ...pudieran llegar las imágenes de nuestra comarca de la Sierra de Cádiz. En concreto, trabajaron durante más de seis horas de directo... ...y algunas más de preparación, como decimos... ...para que Arcos, Bornos, Villamartín, Gobrique, Prado del Rey... ...no perdieran casi ni un detalle de sus cabalgatas... ...y lo hicieron nuevamente en directo. Fieles con el compromiso que tenemos adquirido... ...con la comarca de la Sierra de Cádiz... ...llevamos las cabalgatas rincón a rincón... ...y además, nos garantizamos que aquellas personas... ...que por alguna u otra razón no pueden salir de su domicilio... ...o se encuentran hospitalizadas, por ejemplo... ...pudieran recibir la más amplia cobertura... ...de un evento tan importante, que precisamente... ...lo que hace es repartir ilusión. Una vez más, Canal Sierra de Cádiz hace el esfuerzo... ...por ser, seguir siendo y mantenerse... ...como el medio de comunicación referencia... ...en la Sierra de Cádiz. Y como punto y final a las cabalgatas de la Sierra de Cádiz... ...ayer hubo muchas de ellas distribuidas por barrios... ...de nuestra comarca... ...especialmente llamativa, vuelve a ser un año más... ...la cabalgata de la Junta de los Ríos... ...que termina en la venta Ramírez... ...donde nuestro amigo y compañero Juan Ramírez... ...pues volvió a echar el resto nunca, mejor dicho... ...allí se puso el broche de oro a las cabalgatas... ...una cantidad de regalos impresionantes... ...no me quiero ni meter en jaleos de decir que incluso más... ...que muchas cabalgatas de otros pueblos... ...vamos a ver las imágenes de ese momento... ...ya se está convirtiendo en emblemático de la Junta de los Ríos... ...sin duda alguna, la venta de la Junta de los Ríos... ...volvió a protagonizar... ...lo que se está convirtiendo en todo el evento social del año... ...de la pedanía arcense de la Junta de los Ríos... ...poniendo el broche de oro a las cabalgatas... ...miles de balones, juguetes... ...comprados por el empresario de dicha venta Juan Ramírez... ...que gracias a su gran corazón... ...ese día reparte entre los muchos vecinos de la comarca... ...que pasan por estas instalaciones para disfrutar... ...del broche de oro, como decimos, a una jornada de reyes... ...que son tantos los vecinos que ya se congregan en este espacio... ...que es obligatorio incluso regular el tráfico... ...tiene que intervenir policía, tiene que intervenir... ...Guardia Civil para que no suceda ningún percance... ...porque como decimos, la terraza de esta venta... ...se convierte en un hervidero... ...a partir de las 7 de la tarde... ...para poner el broche de oro... ...a una jornada de reyes... ...la Junta de los Ríos volvió a ser protagonista... ...en este final de la cabalgata... ...y fue gracias a la venta Junta de los Ríos. Y como muestra un botón de las valoraciones generales... ...que se han hecho hoy de esas cabalgatas... ...tenemos a la delegada de fiesta... ...la responsable de fiestas del Ayuntamiento de Bornos... ...de José Lugo, que nos valoraba así... ...la cabalgata de este municipio. Bueno, pues nos encontramos para hacer balance... ...pues de la programación de Navidades... ...que hemos tenido tanto en Bornos como en Coto de Bornos... ...la verdad es que ha sido un incremento bastante grande... ...el que se ha producido de las actividades... ...empezando pues siempre con los Belénes vivientes... ...que este año se ha vuelto a retomar... ...el Belén viviente de Coto de Bornos... ...que tuvo una gran afluencia... ...igual que el de Bornos... ...que también después tuvo una gran participación... ...y una gran afluencia de público... ...también se han incorporado... ...pues como ya he dicho anteriormente... ...algunas actividades nuevas... ...como podemos hablar también del Estiampán... ...que es una actividad bastante novedosa... ...para este año... ...esperamos que se podamos colaborar... ...que con esta actividad pues que... ...que seguíamos con años en años venideros... ...además también... ...hay que regalzar que todas las actividades... ...han tenido una gran participación... ...y como he dicho pues además de una gran participación... ...pues unas mayores actividades... ...y una programación bastante intensa... ...para todos los públicos... ...este año también ha sido una novedad... ...pues las primeras pre-uvas... ...que se pudieron hacer el 31... ...la verdad que fue un gran éxito... ...y poder ver... ...una gran petición popular... ...que tuvimos de los vecinos y vecinas de Bornos... ...pues el poder... ...tomar las pre-uvas aquí en... ...en la Plaza del Ayuntamiento... ...esperemos seguir con esta actividad... ...y poder avanzar... ...y que Bornos avance... ...con las actividades navideñas... ...eh... ...como ya he dicho anteriormente... ...hemos tenido esas actividades novedosas... ...además de pues de toda la programación... ...para todos los públicos... ...creo que los niños y niñas de Bornos y Coto de Bornos... ...pues han podido disfrutar... ...de unas navidades bastante intensas... ...por las grandes actividades que hemos tenido... ...y como colofón final y bonito día... ...eh... ...hemos tenido las cabalgatas de Bornos y Coto de Bornos... ...que como no pues han tenido un gran éxito... ...tanto en Bornos como en Coto de Bornos... ...eh... ...la verdad que es un día bastante bonito para la... ...para los niños y niñas de Bornos y Coto de Bornos... ...y que podamos pues disfrutar y pues hayan podido disfrutar... ...pues de la... ...de la maravillosa cabalgata que hemos tenido... ...además de... ...este año se ha incorporado como novedad también... ...en la cabalgata pues... ...el paseo a caballo por... ...por la mañana de Nuestra Majestad en los Reyes... ...en Magos de Oriente... ...y nada, ha podido disfrutar pues... ...de un día bastante mágico y bonito... ...eh, dar las gracias... ...quiero dar las gracias pues a la Asociación de Reyes Magos... ...a todas las personas que han podido colaborar... ...en la cabalgata... ...para colaborar y ayudar en que... ...los vecinos y vecinas de Bornos y Coto de Bornos... ...pues hayan podido disfrutar... ...de esta cabalgata... ...y nada, queremos seguir... ...y que Bornos siga avanzando en actividades... ...y no nos quedemos simplemente pues... ...en una actividad navideña... ...solo en... ...durante... ...durante las navidades... ...queremos avanzar... ...y que... ...y nada, que... ...que cada vez pues... ...tengamos más actividades... ...y pues de mayor calidad. Y el Ayuntamiento de Bornos... ...aprovechó los últimos días del año... ...para aprobar sus presupuestos... ...municipales para este año 2020... ...que volvieron a tener... ...como no podía ser de otra forma... ...los votos favorables... ...del equipo de gobierno... ...de Izquierda Unida... ...la responsable del área de Economía... ...destaca que estos presupuestos... ...permitirán sobre todo... ...la creación... ...de mayor empleo... ...a través de las bolsas... ...municipales... ...creadas al efecto... ...para ayudar... ...a las familias que lo necesitan. Aprovechando los últimos días... ...del año 2019... ...el pasado viernes 27 de diciembre... ...el Pleno del Ayuntamiento de Bornos... ...y Coto de Bornos... ...aprobó las cuertas municipales... ...el año 2020... ...con los votos favorables... ...de Izquierda Unida... ...y el voto en contra... ...de los representantes... ...del Partido Socialista... ...y el Partido Popular... ...el Pleno del Ayuntamiento... ...en sesión extraordinaria... ...debatió y aprobó... ...los presupuestos... ...del municipio... ...este hecho se produce... ...tras meses de trabajo... ...posibilitando la ratificación... ...de un proyecto fundamental... ...en la gestión diaria... ...y estratégica... ...de la entidad local... ...han destacado... ...desde el Ayuntamiento... ...entre las principales novedades... ...que se incorporan... ...destaca el aumento del 12%... ...de la partida de la Bolsa de Empleo... ...que representa... ...a su vez... ...una subida total del 100%... ...desde el año 2015... ...un aumento del 6%... ...en la cuantía que se destina... ...a festejos populares... ...la creación de dos nuevas plazas... ...de policía local... ...y la generación... ...de nuevas partidas... ...para el apoyo del deporte... ...y las fiestas tradicionales... ...como la Morcilla Popular de Bornos... ...o el recién creado... ...Festival de Flamenco... ...del Coto de Bornos... ...que se celebra... ...en el marco de la quema de Judas... ...en referencia a los gastos... ...se pone en valor... ...una reducción... ...de la cuantía destinada... ...al pago de intereses bancarios... ...de 213.373,51 euros... ...que se abonaba por ejemplo... ...en 2015... ...a los 25.615,17... ...que se abonarán en 2020... ...una reducción del 88%... ...la concejala de Hacienda... ...Anacamas... ...considera que estos presupuestos... ...siguen la senda marcada... ...por el anterior concejal de Hacienda... ...Raúl Sánchez... ...con un reparto... ...justo de los recursos municipales... ...y con la eliminación... ...del derroche... ...por la nula gestión económica... ...que ha imperado... ...en los gobiernos de Bornos... ...y el Coto durante... ...demasiado tiempo... ...asegura... ...la concejala... ...asimismo... ...Camas indica... ...que es una pena... ...que ninguno de los concejales... ...de la oposición... ...enviara propuestas... ...para incorporar en los presupuestos... ...pese a que se les pidió... ...con carácter previo... ...y la Delegación Provincial de Turismo... ...de la Junta de Andalucía... ...ha dado a conocer... ...que hay 750.000 euros... ...para proyectos relacionados... ...con el turismo... ...y diferentes... ...ayustamientos e instituciones... ...entre los que se encuentran... ...varios de la comarca de la Sierra... ...la Junta de Andalucía... ...destinará más de 750.000 euros... ...a proyectos que impulsen... ...la actividad turística... ...de municipios, pymes y emprendedores... ...de Cádiz y el Delegado Territorial... ...detalla... ...que las cuatro líneas... ...de ayudas impulsarán... ...dieciséis iniciativas... ...de distintas localidades... ...y dos proyectos de empresa... ...la Consejería... ...de Turismo, Regeneración, Justicia... ...y Administración Local... ...acaba de conceder dichas ayudas... ...por el montante... ...como decimos... ...de 750.000 euros... ...destinada fundamentalmente... ...a localidades y entidades autónomas... ...con menos de 20.000 habitantes... ...en zonas de patrimonio natural... ...como también a municipios... ...del interior de Andalucía... ...y para emprendedores y pymes... ...en concreto... ...estos paquetes de subvenciones... ...han bonificado... ...16 proyectos de municipios gaditanos... ...y otros dos... ...presentados por la iniciativa privada... ...que ayudarán a consolidar... ...y diversificar... ...la oferta turística... ...la Junta otorga... ...una enorme importancia al turismo... ...destacan en un comunicado... ...como actividad... ...que genera un enorme beneficio económico... ...a la sociedad... ...genera riqueza y empleo... ...prueba de ello... ...es el programa de ayudas... ...tanto a las entidades locales... ...como a emprendedores... ...y ayudas a pequeñas y medianas empresas... ...ha firmado el delegado territorial de turismo... ...Miguel Rodríguez... ...unas ayudas que contribuyen... ...destaca el delegado... ...a acabar con la desestacionalización... ...que busca... ...diversificar la oferta turística... ...y que confirman y muestran el apoyo... ...al sector de este gobierno... ...Andaluz... ...del cambio ha incidido... ...en concreto se trata... ...de cuatro líneas... ...que la Junta puso a disposición... ...de municipios pymes... ...y emprendedores turísticos... ...el pasado verano por un importe total... ...de 12.395.500 euros... ...con el objetivo... ...de reforzar la competitividad... ...del destino Andalucía... ...una de las líneas aprobadas... ...por la delegación de turismo... ...en la que se dirige específicamente... ...a las localidades y entidades autónomas... ...con menos de 20.000 habitantes... ...en zonas de patrimonio natural... ...y que está dotada con 1.122.500 euros... ...de la que se beneficiarán... ...algunos municipios de la sierra... ...en concreto los proyectos bonificados... ...por este paquete de ayudas... ...promueven la protección del entorno... ...de la biodiversidad... ...respaldando proyectos que fomenten... ...y mejoren las infraestructuras turísticas... ...y se han otorgado... ...a los municipios serranos... ...de Urique, Bordos, Zahara de la Sierra... ...Grazalema, Espera, Olvera... ...y Alcalá del Valle... ...además también otros dos municipios... ...como Medina, Sidonia y Trebujena... ...que no son de nuestra comarca... ...recibirán fondos de este programa. Por otro lado se ha resuelto también... ...la línea relativa al patrimonio cultural... ...de los municipios del interior de Andalucía... ...con la que se pretende... ...fomentar la accesibilidad universal... ...y poner en valor el patrimonio... ...con el desarrollo de centros de interpretación... ...y visitantes... ...o de infraestructuras de carácter... ...agrario e industrial en desuso... ...este paquete... ...contaba con ayudas de hasta 4,7 millones de euros... ...para toda Andalucía... ...correspondiendo para la provincia de Cádiz... ...señalmente 121.400 euros a invertir en dos años... ...son siete las localidades que se han beneficiado... ...en la provincia de estos fondos... ...en concreto en la sierra... ...sólo recibirá los fondos UBRI... ...que también... ...Tarifa, Benalub, Zahara... ...Vejer de la Frontera... ...Medina, Sidonia y Chipiona... ...en el resto de la provincia. Y vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo... ...que nos traen desde la Agencia Estatal de Metrología... ...son estas. Hola, ¿qué tal? Este miércoles última jornada estable... ...en gran parte del país... ...con tiempo estable y seco... ...también con brumas y bancos de niebla... ...ya que de cara al jueves... ...podemos observar como el anticiclón... ...se va debilitando... ...entrará ya un nuevo frente frío... ...por el extremo noroeste... ...dejándonos inestabilidad... ...por lo pronto el miércoles... ...durante la primera mitad del día... ...seguiremos con estabilidad... ...con nubes altas repartidas por toda la península... ...aunque las brumas y los bancos de niebla matinales... ...seguirán siendo los principales protagonistas... ...como podemos observar en Castilla y León... ...también en puntos de Euskadi... ...en Extremadura, en Castilla-La Mancha... ...aunque serán más persistentes... ...en la depresión de Huesca y de Lleida... ...debido al viento de componente suroeste... ...podríamos contar con alguna gota... ...en la Comunidad de Galicia... ...seguiremos también con estabilidad... ...en las Baleares... ...caso contrario en el archipiélago Canario... ...ya que allí podríamos contar con alguna precipitación... ...con alguna gota en la cara norte... ...de las islas más montañosas... ...que tenderá eso sí ya a remitir... ...de cara a la tarde... ...precisamente durante la segunda mitad del día... ...de vuelta en la península... ...podemos ver como el ambiente soleado... ...reinará en toda la mitad sur... ...con los cielos completamente azules... ...despejados remitirán las precipitaciones débiles... ...en la Comunidad de Galicia... ...aunque persistirán eso sí... ...las nieblas y los bancos de brumas... ...como decíamos... ...tanto en puntos de la Meseta Norte... ...y también de la depresión de Huesca y de Lleida... ...terminamos hablando de las temperaturas... ...las mínimas suben... ...sobre todo en la mitad norte... ...aunque seguiremos con ambiente frío... ...con valores por debajo de los 0 grados... ...con 2 grados bajo cero por ejemplo en Palencia... ...también en Valladolid... ...o 3 grados bajo cero en Salamanca y en Soria... ...en cuanto a los valores diurnos... ...las máximas suben en la Meseta Norte... ...también en el nordeste peninsular... ...con 8 grados por ejemplo en Huesca... ...también 12 en Viella... ...11 en Zaragoza... ...los mismos que en Salamanca... ...ascenso ligero de los valores diurnos en Galicia... ...con 11 grados por ejemplo en Urense... ...16 en Acoruña... ...y valores algo más elevados en el extremo sur... ...en torno a los 18 grados en Huelva... ...17 en Málaga... ...15 en Almería... ...y también 17 en Murcia... ...nosotros lo dejamos aquí... ...como siempre si quieren más información... ...consulten en nuestra página web. Y recordamos los principales titulares de esta jornada. Canal Sierra de Cádiz vuelve a protagonizar... ...la cobertura más amplia de las cabalgatas... ...en la Sierra de Cádiz. Bornos la luz verde a su presupuesto para el año 2020... ...en el que destacan las subidas de las partidas... ...para la creación de empleo a través de la bolsa. Más de 750.000 euros de ayudas... ...para proyectos turísticos... ...muchos de ellos en la comarca. Y esto ha sido todo por hoy... ...muchas gracias por su atención... ...volveremos con más información... ...mañana aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...sean felices, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!